Bueno, primero buenas tardes, agradecerle por esta nota, por siempre estar, no solamente con nosotros, sino con todos los trabajadores y toda la ciudadanía. Mirá, para contarte, creo yo que no hay mucho para contar, la realidad se ve cuando uno abre la puerta o cuando abre la heladera. El país está en una debacle total, en un ausentismo de poder real. Nosotros estamos viendo que el paro, no es que si estaban las condiciones justas, las medidas sobran. Entonces, ver un jubilado que corta la leche con agua, se levanta tarde para comer una sola vez al día, ya es motivo para un paro general o para salir a la calle y decirle basta a este gobierno y decirle, bueno muchachos, ¿qué hacemos? No solamente a este gobierno, sino a toda la clase política que tiene que dejar las ambiciones personales y pensar realmente en la sociedad. Porque tanto en Salto, Pergamino, la segunda sección, la provincia de Buenos Aires o las provincias más pobres de nuestro hermoso país, como Chaco, Misiones, Formosa, es una locura lo que se está viviendo. Mirá, yo creo que la unidad siempre va atada de ciertos condicionamientos. La unidad no es lo mismo que el amontonamiento. Acá la clase política tiene que dejar el yo por la gente. Acá tienen que entender todos los políticos, todos los representantes gremiales, políticos o barriales, lo que sea, la ambición propia por ayudar al compañero, por ayudar al que menos tiene o al más necesitado. Entonces, la clase política, que es lo que estamos hablando este año, tiene que decir, bueno, nos sentamos a charlar, cuáles son las cosas que tenemos en común, cuáles son nuestras diferencias e ir para adelante. No podemos seguir pensando en el yo, yo quiero ser intendente, yo quiero ser concejal o yo quiero ser sindicalista. Acá tenemos que pensar que la gente la está pasando mal y por ambiciones propias la gente la va a seguir pasando muy mal. Tenemos que poner un paro a esto y decir, bueno, nos juntamos. ¿Queremos ser gobierno? ¿Para qué somos gobierno? Para darle un bienestar a la gente. La unidad es posible, siempre y cuando la gente, o mejor dicho, el dirigente, quiera trabajar por la gente. Entonces, es momento de sentarnos a charlar, ver cuáles son las diferencias que tenemos, sacar esa diferencia e ir para adelante. Salto la estamos, ¿cómo decimos?, remando, decirlo vulgarmente, en algunas empresas. Hay otras que la están pasando muy mal. Tenemos un molino que sigue cobrando, lamentablemente, sueldos atrasados, en lo que es nivel paritario, pero con tal de mantener la fuente laboral. Después, los otros molinos, tanto en Salto como en Zona, son todos diferentes, porque todos viven una realidad muy diferente. Y lamentablemente, la ciudad muchas veces conlleva que esa realidad sea totalmente diferente también. Porque vos podés tener una fábrica trabajando muy bien, pero justo en esa ciudad está muy mal la situación y las patronales se abusan también de eso y pisotean los derechos. Entonces, los compañeros, por mantener esa fuente laboral, agachan cabezas. Nosotros no compartimos. En la pelea la vamos a seguir dando en todos lados para que los compañeros tengan los mejores derechos, las mejores condiciones laborales y, si Dios quiere, los mejores sueldos. Sabemos perfectamente que los sueldos nos van a alcanzar. En esta próxima paritaria vamos a pelear muchísimo más de lo que venimos peleando, porque sabemos que la situación económica está en totalmente deterioro. Pero también entendemos que esto ya no depende de nosotros. Necesitamos un cambio total. El verdadero cambio, no el cambio que pregonaron estos individuos y que todavía siguen diciendo que no hay ninguna medida que tomamos bien.